Yo más bien digo que es un estado de rodillas ante la criminalidad, un estado que prácticamente está sirviendo ya de escarnio ante la criminalidad porque el hecho de que asesinen de manera tan brutal a una presidenta municipal y la saquen de su casa, nos dejen un total estado de indefensión como ciudadanos y eso yo creo que es algo que pone en jaque a las instituciones del estado. Yo creo que el dispositivo que han implementado para darle protección a los alcaldes pues lamentablemente es un dispositivo que se implementa una vez que ya hubo una desgracia y esta desgracia no tenía que haber sucedido. Yo creo que se había estado de manera reiterada negando la realidad, se estaba haciendo omisa la autoridad en darle protección y seguridad. Ya había reclamos, el presidente municipal de Yecapixtla ya había denunciado que no podía entrar al municipio, habían asesinado a su hermano, había recibido amenazas y no tenía protección. Yo me entrevisté con él, se lo pregunté, me dijo no, no tengo protección, no me la han ofrecido y en ese sentido, bueno, pues podría narrar el caso de otros presidentes municipales con los que en su momento como autoridades electas tuve la oportunidad de entrevistarme y no tenían la protección.